Mega bomba del día, Javier Milei, ya que todos lo estaban criticando por todas partes, me estaban llegando un montón de comentarios de que al final ajustás a los jubilados y a ustedes se suben el sueldo igual. Primero que ya lo dijo el otro día en el discurso en el Congreso que le va a cortar o piensa cortar las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes de todos los que hubo, sino que ahora también pidió a las autoridades del Congreso que dé marcha atrás con este aumento tan polémico del 30% a todos los legisladores del Congreso. Una de las noticias que más revuelos generó en las últimas horas es en el medio de la milladura en la que estamos viviendo, saber que los legisladores del Congreso se habían aumentado los sueldos en un 30%. Bueno, parece que da marcha atrás la medida o al menos es lo que acaba de pedir el presidente Javier Milei. Manu, Manu Jové. Hola, Dex. Hola, Vale. Efectivamente, el presidente en este momento en Casa Rosada, incluso fue uno de los temas del día, pidiéndole al círculo más cercano que avancen con la marcha atrás. Que en realidad que no se concrete el aumento a legisladores, aparte también de distintas repercusiones que hubo, pero también lo que cuentan cerca del presidente de la Nación es que no había sido informado, que se enteró por publicaciones mediáticas, que no había sido ni consultado ni informado respecto a este aumento de los legisladores. También agregan que el enojo en este momento de Javier Milei es muy importante con esta situación particular y que ya pidió abiertamente a sus equipos que no se avance con esto, que haya una marcha atrás con este aumento que se conoció en las últimas horas, que ronda el 30% para diputados y senadores. Mano, vos sabés que lo que contaban ahora desde el Congreso, ahora cuando empezó a circular esta información, es que en su momento ni Villaruel ni Martín Menem podían oponerse a esto porque si no dejaban afuera a los empleados que son los de maestranza del Congreso y son los empleados del Congreso. Ahora lo que tienen que hacer es presentar un proyecto por orden del presidente Javier Milei para frenar el aumento, para retrotraer el aumento que de hecho ya cobraron a los senadores y diputados. Y van a decir que un proyecto y lo van a tener que votar entre todos los legisladores y las dos cámaras. Lo van a tener que votar, lo van a tener que votar, lo van a tener que votar, porque incluso ahora ya avanzan con la presentación de este proyecto, que reitero, se dio porque empezaron a recibir los diputados y senadores los sueldos, con aumentos, y esos aumentos cuando fueron sumando lo de febrero y lo de marzo, daban el 30% que había obtenido APL, APL que es la Asociación de Personal Legislativo de Norberto de Próspero. Nacho, claro, exactamente. Te agrego que es lo que están analizando, que es lo que pidió Milei, en realidad que le presentaron las alternativas, las variantes que tiene ante esto. Lo que están analizando es derogar la normativa que es el 2011, por la que los sueldos de los legisladores están atados a los sueldos de los empleados del Congreso, es decir, del personal legislativo. Lo que quiere Milei... O sea, se podría desdoblar esto. Exacto. Ante el escenario, el enojo que cuentan del presidente es muy importante. Ante este escenario le explican, bueno, está atado el sueldo de los legisladores al sueldo de los trabajadores legislativos. Bueno, entonces que se derogue eso. Es una normativa del 2011 que tiene casi 15 años y que el presidente ya pidió que se derogue para avanzar con esta marcha. ¿Cómo se tiene que derogar? Bueno... Ley. Exactamente. Por eso. Exactamente. El proyecto en definitiva tiene que pasar entonces por el Congreso. ¿Cuál es el tema? Por eso también creció tanto el gremio de APL. El negociaban para un aumento y era el 30% y quedaba atado. Entonces, quieran o no lo quieran, si no se deroga esa normativa, le aumenta igual. O sea... El tipo que hace el café en el Congreso, la cafetería del Congreso, cobra un sueldo. Es empleado, el gremio que tiene es APL, que es el mismo que... El personal legislativo, claro. Sí, y que es el tipo que necesita mucho más urgentemente un aumento de sueldo. El tipo que hace un café, ese cobra el 30%. ¿Qué pasa? Con esta normativa, ese 30% que obtuvo el de seguridad, el que hace un café... Le toca a Mayanz. Le toca a Mayanz. No, no, pero por eso si se desdobla esto, está bien. El tema es claro, que lo tienen que votar ellos mismos. Bueno, ayer estuvo Miguel Ángel Pichetto acá en... Sí, con... Con Jonathan Biale, en La Vez, y dijo... ¿Vos creés que la Argentina hace Uganda? Cuando le preguntaron por el aumento de los legisladores. Claro. Como diciendo, estaban cobrando muy poco. El tema es para quién es la licuadora, si es para todos o... No, qué curioso esto que desde 2011, yo no lo sabía esto, desde 2011, los legisladores del Congreso tienen atado su sueldo a los aumentos del personal del Congreso, que incluye a sensoristas, gente que hace el café y gente que por supuesto no gana los sueldos de los legisladores. Claro, o sea, cuando votás lo señalás, no, pero mira... Al revés, no sé si hubiera sucedido. Claro. ¿No? Bueno. Bueno, Manu, importante entonces este anticipo que por supuesto ahora no solo dará que hablar, sino tendrán que ponerse a trabajar. Expectativa, ¿no? Por lo que pase después en el Congreso y que se vote. Bueno, después volvemos. Dale, aquí estamos. Bueno chicos, yo creo que esta es la noticia bomba del día porque como dije al inicio del video, el presidente de mi ley sigue cumpliendo su palabra y según él no estaba enterado de este aumento que se dio para los que ya estaba estipulado, él no tiene nada que ver con esto, ya estaba estipulado desde antes para el aumento de este 30% que se dio para los legisladores, o sea, los diputados y toda la gente que trabaja en el Congreso. Y cuando me refiero a toda la gente que trabaja en el Congreso, no sé si prestaron bien atención a este video de la gente, de los periodistas que hablaban recién, porque esta ley se da en el 2011, no sé si es una ley o no, pero esto se aprueba en el 2011 de que la misma gente, por ejemplo, que trabaja, les doy un ejemplo, en la cafetería del Congreso, como ellos tuvieron un aumento del 30%, que seguramente esa gente sí necesita aumento como toda la clase media o clase baja, bueno, toda la clase argentina, pero sobre todo los que más estamos ofriendo el ajuste somos la clase media y clase baja, ¿sí? Necesitan este aumento, obviamente, del 30%, como lo están teniendo casi todos los rubros, ¿no? Unos más, unos menos, unos más, otros menos, perdón. Pero bueno, la cosa es que en el 2011, adivinen gobierno de quién? ¿Quién estaba? De presidenta, presidenta con A en esa época, ¿eh? La doctora Cristina, ¿eh? Doctora Cristina Fernández de Kirchner. O sea, se aprobó una ley para que la gente que trabajara ahí en el Congreso tenga el mismo aumento, el mismo porcentaje de aumento que los legisladores, o sea, diputados y toda la gente que trabaja en el Congreso, como dije. ¿Y qué pasó? Les tocaba un 30% aumento, les correspondía, y todo el mundo salió a matar a la vicepresidente Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, Martín Menem, ¿sí? Los salieron a matar ahí en Twitter, estaban todos hablando, bueno, en X ahora, de eso, de los kirchneristas que no sé que salen a hablar, porque es una ley que metió su jefa, ¿sí? Cristina, hola, ¿sí? Ex-vicepresidenta, última vicepresidenta de Argentina. Me parece un escándalo total que le echen la culpa de esto, le estaban echando la culpa de esto a Milley, y no solamente que Milley no tiene la culpa, ni tampoco Villarruel ni Menem, que tuvieron que aprobar esto, ¿sí? Si no que ahora, Javier Milley, la noticia bomba, como dije el día, es que le pide a las autoridades del Congreso que den marcha atrás con este aumento del 30% a los legisladores, o sea, ya lo expliqué 30 veces, a toda la gente que está ahí en el Congreso, diputados, etc. Esto me parece bárbaro, porque con este aumento llegaban a 2 millones y medio, 2 millones 500 mil pesos, 400 mil pesos, un equivalente a 2.500 dólares aproximadamente, ¿sí? Una locura total cuando el sueldo promedio, el sueldo más bajo, el sueldo promedio ronda los 300, 400 dólares acá en Argentina. Realmente una locura que ganen esa cifra, y para mí tendrían que ganar menos, se lo tendrían que bajar obviamente esos 2 millones, si ahora se da marcha atrás con este aumento, que si no me equivoco ya lo cobraron igual, porque estamos a los primeros días del mes, entonces creo que ya lo habrán cobrado, no sé qué va a hacer, no creo esta gente que devuelva plata que ya les ingresó, pero sí, seguramente se dé marcha atrás con esto para el mes que viene. Así que todos lo estaban saliendo ahí a matar al presidente Milley, y justamente Milley salió a cortar a todos estos charlatanes de feria, que además no sé qué van hablando, porque como dije, esto lo ha metido su jefa, ¿sí? En el 2011. Así que nada chicos, ¿qué opinan de esta medida del presidente Milley para que no se haga este aumento del 30% para los legisladores del Congreso? Que comenten que los leo. Hasta acá el video, si les gustó dejen un me gusta, si están de acuerdo, suscríbanse también si están de acuerdo al canal para enterarse de todas las noticias sobre el presidente Javier Milley. Esto es Milley News, yo soy Nico, nos vemos en el próximo video. Chau.